De los más mevesitos para mi producción 2023 de su amigo Leo Vega De las canciones inéditas, la raza de Empalme, la atravesada Se llama pero que tal, si me animo chiquitita Y es su compa Leo Vega, ánimo Yo nací En la tierra del Bacanora Y me crié ahí entre los pinos En un rancho allá en Chihuahua Y no conozco el mar Porque aquí cuido mis parcelas Porque me gusta más la sierra Y a mi potrillo en silla Un amor Por el que sueño y que suspiro Y si verán que lindo pelo Lo quisiera acariciar Y sus labios tan rojos Muy traviesos y mordelones Que de veras son como extraño Porque se fue a la ciudad Pero que tal, si me animo ir a buscarla Me dijo el cielo que todavía en mí pensaba Y dejar todo para poderla abrazar Y así mi sueño tal vez se haga realidad Y es que yo no la he podido olvidar Corazón Recuerdo más que a ninguna Recuerdo más que a ninguna Cuando le toco mi guitarra Creyendo Me va a escuchar Pero que tal, si me animo ir a buscarla Me dijo el cielo que todavía en mí pensaba Y dejar todo para poderla alcanzar Y así mi sueño tal vez se haga realidad Y es que yo no la he podido olvidar Y es que tú en mi corazón estás Y así mi sueño tal vez se haga realidad